Acá, para creer mejor lo que hay que hacer, lo voy a escribir en forma de fracción. Ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo 5 dividido 4, yo eso lo puedo escribir como 5 cuartos. Esto es lo mismo que esto. Entonces, si acá tengo una división, yo puedo poner esto como numerador y esto como denominador en forma de una fracción. Lo hago así para que después vean mejor cómo sigue lo que hay que hacer. Bueno, igual que cuando les dije antes, cuando hay una división, si ustedes ven números, si pueden, simplifiquen. En este caso no hay, no se puede simplificar nada, pero puede darse el caso de que, si tienen una división, que tengan números en donde puedan simplificar. Y acá tengo dos raíces iguales. Entonces, yo puedo juntar todo dentro de una misma raíz. Les decía que el ejercicio es poco inteligente porque podría haberse armado algo distinto. Voy a modificarlo este, les voy a armar otro, va a quedar en la filmación y lo vamos a resolver. Porque en realidad, acá se terminó. Lo único que hicieron fue juntarlo todo dentro de la raíz. Entonces, esta X no puede salir afuera porque tiene un índice, tiene un exponente menor que el 5, tiene un 1. Y esta tampoco puede salir afuera porque este exponente es menor que este. Lo lindo sería que pudieran hacer algo más a partir de acá. Seguir trabajando y haciendo otra cosa distinta. Entonces, voy a tomar como base este mismo ejercicio, pero se los modifico un poco. Total, lo voy a filmar para que lo vean. ¿Vos decís un cosa para que no se confundan con el número de la raíz? Sí. Sería un 6 bis. Bueno. Habíamos dicho que esto lo puedo escribir en forma de fracción. Entonces, escribo 5... ...sobre 30, X. Entonces, si yo tengo la posibilidad de simplificar, lo hago. En este caso, cuando son los de 5, me queda un 6. Habíamos dicho que si tengo dos raíces con igual índice, lo puedo juntar todo dentro de la misma raíz. Escribo de vuelta... ...y escribo todo dentro de la misma raíz. Arriba me queda. X doceavo, X a la doceavo. Dividido X a la octava. ¿Yo acá puedo hacer algo antes de seguir trabajando para sacar fuera de la raíz? Sí, porque ya no lo sé. ¿Cómo queda? Acá tengo dos exponentes, dos potencias, quiero decir, con igual base. Es escribir esto. Cuando tengo una división, lo que hago es restar los exponentes. Es doce menos uno. Entonces, esto me queda X a la once. Y abajo me queda A a la octava. Esta X desapareció. Me queda X a la once arriba. ¿Hasta ahí eso se entendió? Sí, sí. Y ahora yo tengo esta X elevada a la once, que es un exponente mayor que el índice de la raíz. Y acá tengo esta A elevada a la octava, que también es un exponente mayor que cinco. Entonces, acá les explico otra forma de saber qué es lo que queda adentro de la raíz y qué es lo que saco fuera de la raíz. Entonces, ¿qué hago en este caso? A diferencia de lo que había hecho antes en el otro ejercicio. Tomo este exponente y lo divido por esto. Es decir, ¿qué hago? Once dividido por cinco. ¿Qué me queda? Once dividido por cinco es igual a dos. ¿Cómo? Y me sobra uno. ¿Cómo? Y hago lo mismo con este ocho dividido por cinco. Uno. Me queda uno y el resto es tres. ¿Qué hago con estos números? Esto que está acá, que es el resultado, va a ser el exponente de la letra que sale afuera de la raíz. Es decir, que me va a quedar X elevado al cuadrado y abajo me va a quedar A elevado a la 1. Acá lo pongo, lo pongo, lo pongo, pero para que quede nada más. Lo pongo ahora solamente para que quede filmado. Después lo escribo como resultado qué es lo que queda realmente. Y en la raíz, ¿qué me queda? Este exponente, perdón, este resto es el exponente que me queda dentro de la raíz. Uno. Y este otro resto es el que me queda dentro de la raíz para A. ¿Se entiende? Sí, pero puedo significar, si no lo puedo. ¿Cómo? No se puede significar. ¿Acá? No, con la raíz quinta. No puedo, menor. En realidad es como si yo hubiera significado. Espera, ¿te des... Ahora desarrollo esto de la otra manera como lo habíamos hecho antes? Para que lo veas. Sí. Porque es lo mismo. Acá no se terminó, ¿eh? Este problema. Es como que pasó el... Ya pasó la etapa que simplifique, que era el resultado. Claro. Ah, está bien, está bien. A ver, ¿fue con esto? No, pero quiero que lo veas. A ver, si yo siguiera haciendo esto de la misma manera que habíamos hecho antes las cosas. Esto que lo sigo acá a continuación en el video sale, ¿no? Sí, sí. Sí, tú sí, sí, sí. Es... Un sexto por X... Perdón. Uno sobre seis X... Yo puedo escribir arriba... X a la quinta por X a la quinta por X... Es lo mismo que X a la once. Sí. Y abajo puedo escribir... A a la quinta por A al cubo. Es lo mismo que A a la octava. A la quinta por X a la quinta por X a la quinta por X... Escribí cada vez que me sentí a la quinta por X. Esta X, perdón, este cinco lo puedo simplificar con este. Este otro con este. Este acá no lo puedo simplificar con nada. Sí. Acá me queda X y acá me queda X. X por X es X al cuadrado. X por raíz quinta de X. ¿Qué es esto? X al cuadrado por raíz quinta de X. Igual hago con esto. Tomo esta otra parte de acá abajo. Separo las raíces. Esta cinco lo significo con esto. Y me da A raíz quinta de A al cubo. Es A raíz quinta de A al cubo. ¿Se entiende? Todavía acá no se terminó el ejercicio. Escribo acá al lado cómo queda. ¿Se puede simplificar el X, no? Este 1 no lo voy a poner. Voy a poner lo que me queda fuera de la raíz. Por un lado me queda X al cuadrado en el numerador y abajo es 6 por X por A. Este 1 lo escribí acá para que vean de dónde salió el 1. Pero cuando el exponente es 1 no se pone. Raíz quinta de X, acá tampoco este 1 no lo pongo. Y acá tengo X en el numerador al cuadrado y X en el denominador. Si está dividiéndose, lo que hago es restar los exponentes. 2 menos 1 me queda 1 y me queda arriba. Entonces el resultado de todo esto es X sobre 6A raíz quinta de X sobre A al cubo. Y acá ya no puedo seguir haciendo más nada y este sería el resultado final.